Los operativos tratan de controlar que se utilice el taxímetro las 24 horas del día. Hay casos en los que los ciudadanos cuentan que ha existido mucha discrecionalidad por parte de los taxistas, quienes en ocasiones no cobran lo justo. ¿Cuánto le quisieran cobrar? 10 dólares. ¿De dónde a dónde? Del metro aquí a la Colón. Sí, cobran más de lo que deben. Por ahí de la 10 de agosto aquí al comité. Me han querido cobrar hasta 5 dólares. Y consideran que los controles son positivos para que se cumplan las regulaciones vigentes. Las tarifas de la jornada diurna, es decir, de 5 a 22 horas, 0,35 centavos por arranque, 26 centavos por cada kilómetro, 0,06 centavos por cada minuto de espera y en jornada nocturna de 22 a 5 horas, 40 centavos de arranque, 30 centavos por cada kilómetro, 8 centavos minuto de espera y la carrera mínima, un dólar con 10 centavos. Los taxistas están de acuerdo con los controles. Está bien, que se haga el control porque es importante. Muy bien, porque yo siempre lo pongo. Está muy bien eso. Aunque algunos profesionales del volante aseguran que no hay suficientes taxímetros de venta en los lugares autorizados. Es mal porque no existen los taxímetros todavía. En los lugares donde podemos comprar solamente tenemos la factura. Pero no tenemos los taxímetros porque todavía no llegan acá. El cumplimiento de la ley es responsabilidad de todos, de las autoridades encargadas del control, de los choferes en usar el taxímetro y también de la ciudadanía en exigir respeto a sus derechos. Verónica Rivadmeira, Ecuador TV.